Estamos alegres porque Dios va a estar en este lugar, en el Espíritu Santo, con el Señor. Para mí es un privilegio poderle tener acá a la mano como pastor verdadera de la iglesia y ser el Espíritu Santo quien ha permitido que nosotros le demos así. De mi parte le damos la bienvenida al pastor, que gracias a nuestro nuevo presidente, el presidente Antonio Hernández, que viene desde los Estados Unidos. Y yo creo que la iglesia local, hermanos, se toma de pie a todas. Los hermanos de la iglesia, verdad que nos entregamos acá, porque es la primera iglesia de restauración. A todos los profetas en Nicaragua, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Levanten la mano de la iglesia. Gloria al Señor, le damos la bienvenida a todas las iglesias que nos están acompañando aquí. Tenemos a los pastores, hermano Carlos, mi hermano amigo, el de Honduras. Y gloria al Señor, pues ellos van a... Vengan a paso al Señor, hermano. Ellos le van a... A también a poner de pie a su pueblo. Cada pastor puede decir la iglesia que nos está acompañando en esta hermosa noche. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Y espero que nos gocemos. Sean bendiciendo, dios los pastores. Por ahí vive nuestro hermano pastor de iglesia de Pentecostal. Y si pudiera pasar a este hermano, véngase. Gloria al Señor, para que atendiera que usted tenga la participación. Y yo venga, aleluya. De saludarnos y presentar verdad a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dejame un aplauso al Señor, hermano. Y a su nombre, ya que estamos al lado. Tenemos al lado del canto, hermanos, los canales, las pandillas, hermanos. Es un canto que me está tocando y nos va a visitar, hermanos. Estamos haciendo una obra ahí, hermano, con el ayuda del Señor. Y desea Dios bendiciendo a nuestros hermanos saludos. Los hermanos que andan con él, ¿verdad? Pues yo creo que es una gran condición que nosotros trabajemos para Dios, hermano. Y para mí es un gozo ver este trabajo que todo ha sido de la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Esto no es porque nosotros queremos ni porque podemos. Es porque la misericordia del Señor está con nosotros en este lugar. Aleluya. 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 Bendito sea Dios. Y a su nombre. Gloria a su nombre, vamos. Desde este trabajo se comenzó, este proyecto. Así que nos campanamos. Yo le decía a los hermanos, hermanos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, iglesia, pastores. Entonces, oremos por esta construcción que el Señor nos va a regalar en este lugar. Para que aquí nos rebondamos a la iglesia del Señor. A la de la gloria. A la de la honra del Señor Jesucristo. Y es por eso que se ha cumplido la palabra de Dios, hermano. Esa oración de la oración del Señor. Allá arriba en el cielo. En la pulga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí vamos a dejar. Siervos. Que se pongan de pie a los de la palmita. A ver, hermano, que andan de la palmita, hermano. Pónganse de pie. Amén. Amén. Aleluya. Los amigos también. Los amigos, hermanos, que andan de la palmita. Amén. Gloria a Dios. Oye, Señor, a ver, todos los hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Sí, amén. Andar, anda el pueblo del Señor en este lugar. Gloria a Jesús. Gloria. Tenemos, bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Francisco Rodríguez. Que nos salude, ¿verdad? Ah, bueno. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. 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 Well, yo creo que aquí ya casi todos me conocen, ¿verdad? El triunfo, y a Dios se queda con nuestro hermano amigo, ¿verdad? Pues, me gozo hermano de la iglesia, ahí en el triunfo, crecido hermano Pastor. Qué bendición, verdad, que la hora del Señor va para adelante hermano. Hombre, que les quedamos al Pastor con nosotros. Aleluya, aleluya Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les puede agradecer en esta preciosa noche. Amén. Mi nombre es Aníbal Cruz Gómez, que Dios nos tiene pastoreando por su misericordia. Gloria a Dios. La iglesia, la restauración, apuntó la impropetida, el triunfo, amén. Amén. Que desde la mañana estamos acá, trabajando, hermano, y ahí están las hermanas afuera porque están en la cocina, amén. Que Dios les bendiga y sigámonos gozando. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Dios les bendiga y sigan los hermanos míos. Qué bendición, verdad, que Dios está llevando siempre a su pueblo en Victoria. Sí, amén. Llamo al Pastor Carlos Chavarrilla. Es con nosotros. Gloria a Dios. Y los hermanos que andan con nuestro hermano Carlos, pues también se ponen de pierna, Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y sigan los hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Es un privilegio grande poder saludarles nuevamente, hermanos. Sí. No tenemos la oportunidad de darles la mano a todos, bendito sea Dios, pero nuestro deseo, nuestro gozo es que Dios les bendiga, hermano, amén. Mi nombre es Carlos Chavarrilla. Venimos con nosotros los demás. Paso adelante del río grande, hermanos hermanos. Y estamos aquí para gozarnos todos juntos con un mismo cuerpo. Podemos ir a la mano y a los brazos con una misma sangre por aquel que viene a morir en el club de Calvario. Amén. Gloria a Dios para siempre. No se digan, hermano, los cuatro hermanos, los hermanos, el cinco, la edad, el triunfo, hermano, el peor del liberante, que se pongan de pie, amados hermanos. Gloria al Señor, hermano Enciso, Paulina, Mares y Nahúl también, ustedes ya se hizo Nahúl, amén. Gloria a Dios para siempre. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos seguimos gozando, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor de que estamos a vueltas, hermanos, para el Señor. No para Dios, hermano. Damos a nuestro hermano, Mauricio Ramos. Gloria a Dios. Él con nosotros. Aleluya. Y los hermanos de la tierra, con la tierra, con la tierra, con la tierra. Sí, amén. Aleluya. Señora bendiga a todos, hermanos. Amén. Bueniciosa noche. Venimos a gozarlos con el Espíritu Santo. Pónganse de pie todos los que andan conmigo de la comunidad del Tanto. Gloria a Dios. Estamos la honra del Señor, porque Él es el que los tiene reunidos en este lugar. Y al presidente de este ministerio, el Señor me lo bendiga y le siga prosperando materialmente y espiritual. Que es lo principal, porque por el éxito de Dios, respetamos el mío de la vida de la comunidad del Tanto. Y Dios, Señor, le contigo a todos, así es que seguimos adelante. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Cómo se ven mis hermanos que andan ahí conmigo de la iglesia Nueva Creación Los Francitos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenido. Dios me les bendiga. Puedo presentar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que no hay trabajo y que el Señor que es en vano. Sí, amén. Yo soy el pastor Benigno Acna. Amén. Estamos ahí pastoreando para la gloria y la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y también dice la palabra del Señor que mirá cuán buen y cuán delicioso es que están los hermanos juntos en Arconí. Amén. Amén. A Dios les gusta esto. Gloria a Dios. A Dios les gusta que nos mantén. Así que yo solamente les quiero decir que aquí habemos poquitos para la gente que vamos para allá al cielo. Allá el Señor tiene un lugar preparado, bonito. Este lugar está bien bonito. Pero allá hay un lugar más bonito hermano que lo hacemos. Solamente, sea fiel. Solamente, fuerte. Solamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo soy el hermano Benigno. Sí, amén. Qué bendición hermano de saber que el pueblo del Señor juntos. Sí, aleluya. Estamos en victoria. Sí. Le damos al hermano Henry Sestinosa. Bueno, el hermano está ahí en las aguas. Gloria a Dios. Y también ahora pues en otro campo de la iglesia de restauración. Sí, señor. Y él está aquí con nosotros y que ponga de pie a su pueblo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga hermano de esta noche. Amén, amén. A todos. Un gozo maravilloso estar en este lugar. Sí. Estamos contentos hermano de ver las grandes cosas que hace el Señor. Sí, amén. Porque esta es una de las grandes cosas que Dios hace porque Él nos permitió y abrió puertas a nuestros hermanos de bendición para que esta estructura que estamos hoy gozándonos sea posible. Sí, amén. Y este es el gozo de los creyentes y de los que creemos en el Señor, de que para Él no hay nada imposible. Amén. Y por eso hermano, estamos en este lugar gozándonos y bueno ya para los que no me conocen mi nombre es Henry Adalberto Espinosa Pozo. Amén. Pastoreando hermano la iglesia ahí en San Francisco. Gloria al Señor. Amén. Y voy a hacer que se pongan de pie los hermanos que andan conmigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Que se pongan de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los hermanos que andamos de allá, bendita es el nombre del Señor. Así que hermano, gloria al Señor, es un gozo, un privilegio y que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo más. Amén. Que Dios les bendiga y nuestro hermano es el gozo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Quiero que nos saluda el pastor de Escabar y que nos salva, también nos va a saludar. Amén. Quiero que nos salva el pastor Elías. Gloria a Dios. Que nos saluda y la mente quiere con él también. Está bueno, aleluya. Gloria al Señor. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Bueno, es un placer, ¿verdad? Estar acá. Sí, sí, señor. Mientras me llegó el mensaje, la invitación que el hermano me hizo llegar, meditaba en un verso que leía el otro día en un libro donde dice, un pastor, dice, el haber venido, dice, es un buen comienzo. Él está junto, dice, eso es bueno. Y el trabajar junto, eso es unidad. ¿Ves lo que estamos haciendo en esta noche? Amén. Trabajando juntos para la obra del Señor. Amén. Somos un solo pueblo, somos solo una sola iglesia. Y yo pienso de que somos el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que la iglesia que anda conmigo se ponga de pie. Gloria al Señor. Así que es un placer, es un privilegio, ¿verdad? El poder estar acá en la casa. Gloria al Señor. Del Señor. Gloria a Dios. Así que es un placer conocer a tantos hermanos. Decir a un pastor que, lástima, no puede dar la mano a todos. Amén. Pero, el menos. Esa es una bendición. Y es un hombre, así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Y un placer conocer a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo bendito al pastor Elías. Me da por apoyarnos. Gloria al Señor. Desde que el pastor me dijo, vamos a tener un punto el jueves. Sí. Yo que lo que hice, agarré el teléfono. Empecé a llamar a los pastores. Y aquí están, hermanos. Bienvenido. Yo bendito a los pastores que escucharon, ¿verdad? Esa invitación. Sí, amén. Donde al Señor. Y pues, es verdad que ha sido un gozo tenerlo acá. Sí. Y aquí está bajada al pastor Elías. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche, yo me le dije a todos, hermanos y hermanos. Venimos de la iglesia baptista, fundada sobre la roca del costillo. Y allí, el Señor, concierto, el hermano y el pastoriano. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y es una bendición poder escuchar la invitación de nuestros hermanos. Y estamos aquí, hermanos, a un grupo de hermanos que están allá. Gloria a Dios. Bienvenido. Están ahí, ¿verdad? Es una bendición verles, hermanos. Y para mí es un gozo saludarles. Y siempre lo que nos dice el Señor, que tenemos que seguir adelante. Gracias, Señor. Todos dicen. Amén. Y me lo bendiga, pastor. Por esa... Sí, amén. Por esa... Abrir ese campo. Sí, amén, hermano. Gloria a Dios. Para que nosotros podamos también ser parte de saludar a los hermanos. Bienvenido. En la iglesia. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Dios me bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que bien, hermano. Gloria a Dios del Señor. Que bien, hermano. Y yo me lo bendiga, hermanos, que vienen de Río Negro. Amén. Bienvenido, Señor. Yo me lo bendiga, hermanos, que vienen de Río Negro. ¿Otra iglesia? Otra iglesia que vamos a abrir allá de Río Negro. Y, bueno, más responsabilidad para ser Vicente, ¿verdad? Poder estar ahí, si Dios quiere, el sábado. El sábado está muy bien. Estamos en un culto glorioso en Río Negro. Por Dios del Señor. Amén. Los hermanos que andan en el variador. Otro campo que tenemos arriba en el variador. Yo creo que se pongan de pie, hermano. Gloria a Dios. Han tomado casi cuatro horas, hermano, para estar aquí con nosotros. Y yo pido a esta gente, hermano. Yo creo que son los que vienen de más largo a pie. Sí. Gloria, Señor. Ustedes vienen del triunfo, pero vienen en carro. Y esta gente vienen a pie. Sí. Me póquense de pie, hermano. Gloria, Señor. Dios, que la familia está a este hermano. Dios, que es hermano. Gloria, Señor. Dios le bendiga por estar con nosotros. Las amistades que están con nosotros, Dios le bendiga. Tenemos hermanos de Aposento Alto. Además se le han ido hermanos de Aposento Alto. No vemos ni nos vemos aquí el Pastor, pero hay hermanos que nos están acompañando. Y para mí es un gozo. Mi palabra. Dios venga. Dios venga. Yo sé que el Señor lo va a permitir y pues se había programado hacerse antes, cuando entró esa pandemia, la verdad es que miles murieron, pero nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Gracias por ver el Señor. 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 Gracias por ver el Señor.